Hola gente, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, estamos solamente a unos cuantos minutos de que inicie la final de la Copa Oro México contra Panamá, la cual no es una final inédita, ya sucedió otra final con los mismos equipos, no recuerdo en qué pinche año que por cierto los panameños todavía siguen llorando porque según ellos perdieron con un penal regalado por el árbitro y dicen que mucho cuidado porque hoy puede suceder lo mismo La prensa de Costa Rica está muy atenta de esta final, tanto que la van a narrar la gente del rancio boy los rancio boys y antes de comenzar el partido en los comentarios empezaron a hablar de la comparación de Memo Ochoa con Keylor Navas ya ven que Memo Ochoa en la conferencia de prensa habló de por qué Keylor Navas nunca quiere ir a las Copas de Oro con Costa Rica pues hablaron de ese tema y también el rancio se descoció, como ya saben bien, hablando de que no es cierto que a los jugadores mexicanos los quieran en Europa que más bien aquí en México inventamos una sarta de mentiras nada más para enaltecer a nuestros futbolistas eso es lo que dice el rancio, no sé si tú opines lo mismo, si es así o si es lo contrario, déjamelo aquí en la caja de los comentarios rápidamente camaradas vamos a escuchar lo que decía el rancio antes del inicio de la gran final metas del equipo mexicano que aspira a ganar el título Daniel, un equipo mexicano que me parece en el papel luce favorito para mí luce favorito México, pero yo creo que Panamá tiene con qué derrotar a México el día si alguna oportunidad, dos finales, dos finales ha llegado, Panamá, recuerdo que a Panamá la fregaron los árbitros a Panamá Giger, Mark Giger, en el 2015, eso fue un descaro para que México terminara ganando esa copa y no sé si esta puede ser la revancha o la vencida para el equipo panameño la eterna lloradera camaradas no solo de los panameños sino de todo Centroamérica el arbitraje, seguimos escuchando a Alex Mazón, el rancio escuchamos al mismo Ochoa que la semana anterior cumplió 38 años y él aspira a llegar a 41 al mundial de Norteamérica 2026 que salvo sorpresa me parece que él va a estar galáctico pero han intentado con otros guardametas, algunos bastante jóvenes, pero sin duda el nivel que ha mostrado a lo largo de los últimos años y en su etapa en la selección mexicana lo del mismo Ochoa lo convierte, además de un gran referente, en un muy buen portero que lo han querido comparar con Keylor Navas, pero eso más que todo la prensa porque ellos fuera de la cancha son amigos y es a lo que le voy a decir, Ochoa es un muy buen guardameta pero tiene a la prensa de su lado, es como aquí cuando empiezan a levantar un futbolista y a levantar un futbolista al final la afición termina creyéndose lo que la prensa le está diciendo y eso pasa con Ochoa, los uno es una gran amistad en juegos eliminatorios o en amistosos muchas veces han intercambiado camisetas, se quedan hablando igual son dos guardametas que casi que empezaron en la misma época siendo convocados a sus selecciones Nemo Ochoa en la selección mexicana y también Keylor Navas con la selección nacional de Costa Rica pero sin duda uno de los grandes referentes hombre de más experiencia que tiene este combinado mexicano y que está en una nueva final de la Copa Oro, en este caso en el 2023 él juega en el Salernitana de la primera división de Italia ¿Tú jugaron por la participación al final? Lo salvó el... Aunque la red que lo estaban volviendo mucho también recuerda cuando llegó a Italia Pero el final de temporada fue bueno para Ochoa y eso le permitió al equipo ya en la segunda fecha antes de terminar no tener problemas de desayuncia Sí, de aquella época donde Nemo Ochoa ha visto pasar mucho jugador muchísimo, que ya hoy están muy lejos incluso retirados del fútbol profesional otros que están muy cerca de hacerlo pero que a nivel profesional, en el cuido personal, en la aspiración porque él sale de la América de México que él, la mayoría de su trayectoria lo hace en la Liga MX con la camiseta de la América pero que también él tenía el pendiente lo dijo además de una entrevista que él quería regresar al fútbol europeo le apareció la oportunidad en el balompié italiano y ahora es parte de este equipo allá en Italia Yo lo que hablaba, lo que señaló de la prensa mexicana es cómo terminan de inflar a sus jugadores Edson Álvarez, uno sabe que es un buen futbolista que te puede jugar de central, que te puede jugar en la media cancha que es un futbolista Aquí comienza, camaradas, la envidia del rancio Escuchemos Que te puede jugar en la media cancha que es un futbolista que te hace diferencia Pero desde que está en Europa Yo oigo que el Chelsea está como loco por... Y que el Ajax dijo que no El Dortmund también Primero fue el Chelsea hace un año que habían ofrecido 60 millones de euros y que ellos podían 60 Entonces que el Ajax no lo vendió Ahora es el Dortmund el que está ofreciendo y el Ajax dice que no Pero la prensa es la que se presta para esto Ahora de nuevo es el Dortmund el que supuestamente quiere a Edson Álvarez Y me acuerdo cuando Ancelotti estaba como loco queriéndose llevar al chúquilo sano Es decir que Ancelotti apenas llegó al Madrid se iba a llevar al chúquilo Y eso es lo que yo no soporto de la prensa mexicana Eso es lo que yo no termino aceptando Ah, camaradas, y si no soporta ¿Qué chingados está escuchando a la prensa mexicana? Mi amigo Alex Mazón, el rancio Con todo respeto Que cualquier idea, cualquier cosa que le pasa por la cabeza la tiran y la dan su lucha Y sobre todo el diario Riccord Ese diario que se especializa en deportes en el día a día Es muy dado a ese tipo de notas De potenciar hasta donde puedan a sus jugadores Lo de Edson Álvarez Y recuerdo lo de el Chucky Lozano Que lo han querido sacar más de una vez del Napoli Porque ha tenido ofertas de media Europa Y al final sigue siendo parte de ese equipo italiano El vigente campeón ¿Y el Ajax te dedica a vender jugadores? A formarlos y venderlos ¿Cómo le vas a decir que no a la venta Edson Álvarez? Sí, sí, sí Y que tiene también a Jorge Sánchez Siendo parte también de ese equipo del Ajax El lateral derecho de la selección mexicana Que incluso va de titular Que sí, es muy dado a ese tipo de noticias Estuve leyendo en la última semana Que Luis Chávez también va para Europa Pero no se sabe a cuál equipo Que incluso tiene ofertas Y el delantero que es suplente Que juega en el Atlas Herrera Que no tiene ni 20 años también Ya lo han vinculado con Entre comillas Ofertas europeas Y que en las próximas semanas Ya podrían dejar el fútbol de su país Para convertirse en legionarios Yo sé que usted no las termina Y que crealas cuando estén firmadas Sí Escuchemos a otro futbolista Bueno camaradas Ahora iban a pasar La conferencia de prensa de Luis Chávez Creo que no dice nada interesante Pero aquí lo curioso Es que el rancio se muere de coraje Por las noticias de jugadores mexicanos Que supuestamente son pretendidos en Europa Pero ¿saben qué? Tiene mucho de razón lo que dice Alex Mazón Los jugadores mexicanos Sí son inflados por la prensa Es lo que quisiéramos Que todos salieran a Europa Pero yo creo para encarecer El mercado en México Como en este caso De Luis Chávez Que dicen Se dice que lo quieren los rayados Pues ya le están inventando Ofertas en Rusia Para pedir más lana Sí tiene mucho de cierto Lo que dice Alex Mazón Lo que no dice Es el fin De estas noticias Que son humo Hasta aquí Esta información Camaradas Díganme Antes de El partido ¿Quién creen? O ¿Quién quieren que gane? Pues yo creo que los mexicanos Quieren que gane México Y los panameños Quieren que gane Panamá El resto de Centroamérica Díganme aquí ¿Quién? ¿A quién ven como campeón? Hasta aquí Este video Me despido Pero nos vemos Un poquito más adelante Con las reacciones Post partido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!